Muy buenas amigos y amigas de Eje Drone, hoy vamos a enfocar el vídeo en darle un uso distinto a nuestras aeronaves más allá del uso recreativo profesional. Los drones son herramientas increíblemente potentes que nos van a ayudar para poder alcanzar zonas de difícil acceso allá donde el hombre no puede llegar, convirtiéndolo en el mejor aliado en situaciones límite y de emergencia, facilitándonos esa labor. Ante estas situaciones, empresas como Flifli han desarrollado Airdrop, un dispositivo externo que se coloca en el tren de aterrizaje de nuestro Phantom 4 y que nos va a servir para poder hacer llegar esa primera ayuda en situaciones de emergencia. En situaciones de salvamento, búsqueda o rescate, el tiempo es nuestro mayor enemigo, por lo que el uso de drones en esta tarea por su rapidez de cobertura de extensiones es un factor que juega a nuestro favor. El Airdrop de Flifli es un periférico compuesto por tres partes, el pasador, el anclaje y el control remoto. Para la colocación del Airdrop, situaremos el anclaje abrazando la parte trasera del tren de aterrizaje y anclándola a la base de este. Una vez colocado, engancharemos el pasador al anclaje y manteniendo pulsado dos veces lo encenderemos junto al control remoto y nos cercioraremos de que están correctamente sincronizados y que responde. En nuestro control remoto, un indicador cambiará de luz según la posición en la que se encuentra el pasador, mostrándose en verde con el pasador cerrado y en naranja cuando esté abierto. Tras la verificación, colocaremos nuestra carga de pago enganchada al pasador y lo cerraremos y podremos comenzar la operativa. Este dispositivo tiene un margen de acción de un kilómetro de distancia y puede soportar hasta un kilogramo de carga de pago, algo que en situaciones de emergencia nos da margen suficiente para poder transportar elementos básicos como un walkie talkie o un teléfono móvil para poder comunicarnos y conocer el estado del herido. En nuestro simulacro, hemos probado además con un botiquín de emergencia con todo lo básico y necesario para unos primeros auxilios, habiéndolo transportado perfectamente y dándonos así en situaciones reales, un margen para que pueda llegar la ayuda a atender la emergencia. Bueno, pues ya veis cómo funciona el airdrop de Fli Fli, un dispositivo que se coloca en la teleterrizaje de nuestro Phantom 4 con gran alcance y que nos va a permitir llegar a lugares de difícil acceso y complicada operativa, permitiéndonos hacer llegar un primer auxilio hasta que pueda llegar la ayuda. Esta utilidad es solamente una de los cientos que puede llegar a tener este dispositivo, habiéndose hecho la más popular, la pesca con drone, pero antes de dejé drone hemos querido apoyar y hacer hincapié en el tema de salvamento y las situaciones de emergencia. A mí solamente me queda decir lo de siempre. Si os ha gustado, dale like, compartir, suscribiros y... ¡Buen vuelo! ¡Gracias!